Dios te dice hoy, hijo mío, yo soy más grande que tus problemas, suelta y confía con todo tu ser. Hijo mío, yo sé que estás pasando tiempos difíciles, tiempos de pandemia, de enfermedad, de problemas de dinero, de pérdida de seres queridos. Dios, soy consciente de cada situación. Hijo, no pienses que me he alejado de ti, siempre estoy a tu lado, por favor no lo dudes, ni un instante, pues yo te he visto en tus tiempos de soledad, de tristeza y también te he visto en tus tiempos de alegría y de gozo. Debes mantenerte tranquilo, porque yo soy más fuerte que toda tempestad. Mi poder es inmenso como el mar. Soy un Dios todopoderoso. Soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Nada es imposible para mí. Confía en mi palabra y recuerda que mis tiempos son perfectos. Recuerda que todo tiene un tiempo, una época y una hora determinada. Porque en esta vida todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo de nacer, un tiempo para morir, tiempo de plantar y tiempo de cosechar lo plantado, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempos de guerra y tiempos de paz. No te angusties, porque yo te protegeré de todo mal, con mi espada divina, y abriré nuevos caminos en donde no los hay. Eres mi mayor tesoro. En los momentos difíciles, cuando te sientas agitado y que ya no puedas más, acude a mí con urgencia y pide con fe que yo te brinde mi ayuda, mi paz, mi sabiduría, para que puedas saber cómo superar todo obstáculo y toda dificultad. Y ese problema se convierta en oportunidad. Porque mi propósito es bendecirte abundantemente, en todo aspecto de tu vida. Mi recompensa es eterna. Así como dice en Colosenses 3, 23, 24 Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no como para alguien en este mundo. Sean conscientes de que el Señor los recompensará, como herederos del reino de Dios. Por eso, hijo mío, no dejes de luchar. Sigue avanzando. Tú puedes dar más. Recuerda que vas con mi presencia en todo momento, y a todo lugar. Aunque no veas, yo estoy contigo. Hijo mío, confía en el gran amor que tengo por ti y por toda tu familia, pues mi bondad es grande. Porque mi promesa es que siempre guardaré a tu familia de todo mal. Los bendeciré y los protegeré en la calidez de tu hogar. Hoy declaro que toda tu familia será bendecida en el tiempo oportuno, y mi gloria brillará sobre todo tus seres queridos. Ponme siempre en el primer lugar de tu vida, cuando tengas que tomar decisiones importantes, y sigue fielmente mis enseñanzas. Y te prometo que mis bendiciones te perseguirán en todo lado del camino. Acércate a mi divina presencia, confiadamente, y te daré refugio cuando lluevan las dificultades, y tus días sean oscuros. Pues mi presencia es el lugar más seguro de esta tierra, y donde puedes desahogarte y encontrar descanso de toda preocupación. Yo siempre estoy atento a oírte. Confiésame tus faltas, tus pecados. No te avergüences, porque soy tu padre, y mi misericordia es infinita. Permíteme extenderte mi mano para ayudarte a levantarte, cuando hayas caído. Vengo a darte nuevas fuerzas, nuevos ánimos, para que sigas luchando. Clama mi nombre con fe en tu corazón. Por favor, abre Romanos 10, 13 y di, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hijo mío, nada se escapa de mi control. Quizás hoy te preguntas si me he olvidado de la promesa que hice. Y no es así. Al contrario, estoy trabajando en mejorar cada aspecto de tu vida. Para que puedas recibir todo según los propósitos divinos, todo a su debido momento. Confía tu vida, está en mis manos. Así que no temas ni te desanimes, porque lo que estás viviendo es parte del camino. Solo te pido que levantes esos ánimos, y cada proceso que vivas lo hagas con amor, con fe y con esa valentía que yo te he dado. Ten la seguridad de que en el tiempo perfecto recibirás mucho más de lo que te has imaginado. Por favor, lee Salmos 25, 5. Guíame por los caminos de verdad. Enséñame, Señor, Tú eres mi Dios y Salvador. En Ti pongo mi esperanza todo el día. Hijo mío, fue mi voluntad que Tú vinieras a este mundo. Y hoy es mi voluntad el que seas bendecido con amor, paz, salud y prosperidad. Porque mi deseo es que tengas vida, y vida en abundancia. Estoy trabajando en la situación difícil por la que estás pasando. Permíteme bendecirte enormemente. Te daré sabiduría y fortaleza para que logres todos tus sueños, todos tus proyectos. Y mientras lo haces, te daré paciencia para que puedas esperar. Mi propósito es verte triunfar en medio de los problemas. Todo lo que ha sucedido es para tu beneficio, para que crezcas, para que aprendas y para que puedas superarte. Búscame más en oración y recibirás mi sabio consejo. Deja todo en mis manos y verás mi mano hacer cambios milagrosos en tu vida. Cree en mí sin titubear. Recuerda que yo soy la luz que te muestra la salida. Que tu fe no sea cambiante como las olas que vienen y van, sino que sea una fe firme y segura. Aléjate de todo aquello que en vez de animarte, traiga dudas a tu vida. Aleja la preocupación de tu vida y cree firmemente en mi palabra. Recuerda que no estás solo en este mundo. Ahora, por favor, busca un lugar tranquilo y repite esta oración poderosa con el corazón lleno de fe. Señor, Padre Celestial, a ti recurro hoy a través de esta oración para entregar en tus manos toda carga y toda preocupación. guíame en el camino, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas las maravillas que tú permites en mi vida. Gracias por cubrir mi vida y mi salud bajo tus alas protectoras. Gracias, Señor, por permitirme contar con el pan en la mesa. Gracias por tu amor y tu misericordia. Por ser tú quien orienta cada uno de nuestros pasos en el camino de la vida. Renuevo mi confianza y mi fe en ti, Señor, a cada instante. Enséñame a actuar de manera transparente y positiva en momentos de tribulación. Aparta de mí el miedo, la duda y la desconfianza y derrama bendiciones sobre mi vida. Derrama tus bendiciones sobre toda tu perfecta creación y transforma el corazón de aquellos que aún no conocen tu palabra. Creemos en ti, Señor, tú que bendices a cada uno de tus hijos cuando creen en ti con fe. Pues eres un Dios protector. Tú proteges a tus hijos de toda tribulación. Gracias por brindarnos la alegría y el gozo de vivir un nuevo día. Que se haga tu voluntad en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hola, ¿cómo están? Si te gustó este video, dale me gusta y escríbenos en los comentarios qué te pareció. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que puedas saber cuándo subimos nuevos videos al canal. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!